Hola amigos, bienvenidos, he salido de lo que es la colonia San Joaquín, acá en lo que es este, digamos el límite entre San Salvador y Ciudad Delgado. Ahorita voy sobre lo que es la troncal del norte, acá, justamente acá, que es el límite de San Salvador, Ciudad Delgado, acá en las residenciales por venir de Ciudad Delgado, he llegado a la zona o a los sectores de talleres, acá en la troncal abunda. Bueno, yo ya termine mis labores, llevo un poco de tiempo y aunque el calor, a pesar que ya es tarde, está algo fuerte, voy a compartir con ustedes una calle más de lo que son nuestros lugares, en San Salvador, esta vez en Ciudad Delgado, acá estoy entrando a lo que es Ciudad Delgado. Ciudad Delgado, lo siento como que fuera San Marcos, calle Morazán, dice. San Marcos un poco de tiempo y un poco más de tiempo en我, son lo que yo estoy entrando. Que siempre los he sentido iguales porque son... son ... son lugares donde casi todos es bajada, casi todas es subida. esto al frente es la alcaldía la alcaldía de Ciudad Delgado me voy a ir por acá este no me equivoco es la calle en Cohuatán entonces Delgado estamos conectados wifi gratis wow hace poco estado de fiestas Ciudad Delgado estamos en el mes de agosto iniciándolo pasaje rosita dice me gusta que casi todo está con sus pasajes San José pasaje Velázquez todo está señalizado algo que se está acabando en los pueblos en los municipios hace falta hace falta nuevamente implementar la cultura de la momenclatura avenida Cohuatán dice o monseñor Esteban Valiet aler against pero no 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 hoy está calmado porque es un día domingo domingo 11 de agosto son como las 4 de la tarde acá compartiendo con ustedes un poquito más de las calles de nuestro San Salvador esta vez sobre la avenida Alcoguatán de Ciudad Delgado este calle Río que ha estado algo engripado por eso es que los videos que subí hace poco son fragmentos de calles de San Salvador sin voz esto acá aparte de ser avenida Alcoguatán es residencial Alcoguatán acá donde voy justamente este es en el propio Ciudad Delgado al liceo profesor Luis Alfonso Pino alguien que haya estudiado por ahí o estudie que nos esté viendo un saludo quiero aprovechar porque he llegado a 100 suscriptores y un poquito más me siento contento con eso yo les agradezco yo les agradezco porque me ven motivo por el cual he cambiado hasta el lente de un teléfono dando un teléfono diferente para que las imágenes se puedan apreciar mejor porque porque hoy si ya me siento visto les agradezco un abrazo un saludo a todos los que ya están suscritos e igual les invito a los que nos ven por primera vez se suscriban es bonita la parroquia esta no se como se llame pero está muy interesante yo les agradezco nuevamente porque me están viendo o que me ven he salido a lo que es la avenida Juan Bertis esto es Ciudad Delgado los dejo por acá espero sea del agrado que les haya gustado el recorrido que di allí sobre lo que es la avenida El Poguatay que conozcan nuestros lugares un gusto